El negro, el negro, perla su pasorca 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 Que paso mis amigas, aquí soy Amigos Borja de la Cuota Como siempre, saludándole Oiga, fíjese lo que es la vida Lo que es la vida, oiga, el otro de ellos Si me sorprendí, si me sorprendí Porque, oiga, en esas cosas Que un día despierta uno borracho A su pinche madre La pinche cruda, cuando te entra la cruda A su pinche madre, no mames Cuando uno traga, que rico es tragar Que rico es tragar, cuando está uno con las putas A su pinche madre, sabroso Te vale verga, que el otro día No tengas para el gas, te vale verga A la chigada Tu invitas, si a huevos, si Señorita, dígame Señorita, le dicen No, lo que es la chigadera Señorita, ay hágame usted el favor de bailar Conmigo, a su bicha, que te la quiera Picar, güey A su pinche Al otro día, se sabe Pinche vega tan fea A su puta madre Esto me comí anoche A su pinche madre Pero bueno No, fuimos a chupar Con todos los cabrones A su pinche madre Al otro día Me desperté en mi casa A su pinche madre Pinche huevos A su pinche Al otro día, cuando te despiertas Pinche huevos Se te suben Yo no sé por qué Un día nos vamos a ahogar Un día nos vamos a ahogar Entonces estaba yo Y de repente No mames Que me despierto A su pinche madre Que me asunto Pero me sorprendió Porque ah chingada Estaba yo en la cama Y todo bien Y al lado tenía yo Este Un ventilador A su pinche madre Y le dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no estoy en mi casa ¿Qué chido? Sí me asusté Sí, porque las viejas Son culeras Sí, son culeras Sí, sí, a huevos Son culeras Todas son culeras Ah, nada más Traga el señor Ay, no Ya viene borracho Nosotros cuando le decimos algo Que están viendo Ustedes su pinche telenovela ¿Eh? Y o están en el chisme Ah, hay que voy a alguien Mis huevos ¿Qué? Mis huevos deben ir a alguien Entonces no Ay, que quién sabe Que nosotros no nos encabronamos Y ustedes sí Se encabronan por todo Ay, que el marido Tiene un amante ¿Qué es un amante? ¿Qué es dos, tres, cuatro, cinco? ¿Qué son cinco amantes? Ay, la pinche vieja Están encabronándose Ay, bueno Oiga, pero sí Se encabrona por todo Entonces cuando uno traga Ah, su pinche madre El otro día La pinche trompa De este tamaño Tiene la vieja Su pinche madre Ah, los pinches ojos saltones Ay Mmm Otro es el borracho Puta Te degradan Te hacen feo No mames Y entonces yo me desperté Y dije La chica Están en mi casa Ah, pero sí Sí, sí, zeta Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó acá Y de repente Ah, me sorprendió más Mira yo, amor Y decía yo que estoy muerto Que chingado Esto es un sueño ¿Qué madre es? De repente entró mi esposa Mi sagrada esposa Eso es lo decimos Cuando andamos en el table ¿No? Pero bueno Ay, no Entró Ay, no Una charola Y que me trae De desayunar fruta Ah, su pinche madre Y que me trae Un mezcalito Ah, para la cruda Dije Esta pendeja ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, y traía dos caguamas Bien frías Ah, su pinche madre Y en una charola así Un caldo de menudo Ah, con chilito Y su limón Su cebollita Ah, su pinche madre No, dije no Esto no está bien Esto no está bien ¿Qué pasa? ¿Qué me van a fusilar al rato? ¿Qué señora madre? ¿Qué te está pasando? Dijo mi hijo Ven, 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 ven Ay, todavía dice mi esposa ¿Qué más quieres, mi amor? ¿Cómo que qué más quiero? Sí, dice Tú pídeme lo que tú quieras Yo estoy para servirte Ah, chingada Dije Ni cuando se casó conmigo Esta pendeja No dijo así Pero bueno Dije de verdad Sí, dice Si quieres una mamadita Ahorita te la doy Ah, chingada Hasta eso No, dije Está de buenas Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Ahorita te digo Dice Te prendo la tele ¿Quieres el DVD? Tú lo que quieras ¿Quieres ver una porno? Tú dime lo que quieras Ahorita Le digo Ahorita Momento Ven para allá Tráeme a mi hijo Sí, sí Ahí viene el pendejo Dijo Ven, ven Dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Así? ¿Por qué? ¿Así? Dice Los hijos de ahora ¿Qué? 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 Le digo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira tu mamá ¿Cómo está? Mira, tengo el ventilador Estoy en mi cama Ya, me bañó Dice que me va a preparar Ahorita la tina ¿Qué tiene esta vieja? ¿Qué tiene? Dime, dime, dime ¿Qué me voy a morir ahorita? No, papi Dices que ayer Llegaste bien pedo Pues, bien borracho Sí, bien borracho Sí, ¿qué pasó? Ay, dice Empezaste a delirar Ah, te dejaron aquí Tus amigos Y tú empezaste Ay, a recordar Todo lo que había pasado Pues, ¿a poco? Sí, estabas así Con los ojos cerrados Pero estabas diciendo Ay, no Ahí está mi compadre Ahí está mi compadre Está bailando Aquí en el table Ah, ¿a poco? Sí, dice Todo lo que viviste Lo empezaste a decir Ah, y mi mamá Estaba oyendo Y se estaba encabronando Ah, ¿a poco? Le dijo Sí, dice Ya ves como se encabronan Ah, su pinche Pinche cabello Así brutazo Pinche madre carota Y dijo Ahorita lo voy a matar Ahorita voy a matar Este pendejo Ahorita lo mato Totalmente tu padre Me dijo Ah, pues sí Creo que sí La verdad No soy tu padre Pero bueno Me iba a matar Ajá, sí, dice Ahorita lo mato este pendejo Ahorita lo mato A saber Pero espérate Que siga Siga sacando más ¿Qué más hiciste? Y yo Hablando ¿A poco? Sí, dice ¿Qué estabas hablando? Ah, chingada madre Le digo Entonces dije Todo sí, sí De repente dijiste Ay, estaba bailando mi compadre Ya se está agarrando a la vieja ¿A poco? Sí, dice Ay, mira Llegó otra vieja culona Ay, de verdad Ah, sí Y sírvame más Yo pago Así decías en el sueño Ah, su pinche madre ¿Por qué habla uno de borracho? Pero bueno Ahí estaba yo hablando Ajá Y luego ¿Qué pasó? Dice Luego dijiste Ay, ya mi compadre Ya se la llevó al cuarto Esto dije Sí, dice Ya se la está cogiendo Ay, no mames Se la está cogiendo En muchas posiciones Así dijiste Así Ah, su pinche madre Y de repente ¿Qué más? ¿Qué más? Mi mamá ya estaba a punto De madrearte Dice Cuando de repente dijiste Ay, ya se me están acercando Unas putas Ay, ¿a poco? Sí, dice Y dijiste Ay, una bien culona Y otra bien chichona Ah, su pinche madre Y me están acariciando Ay, eso dije Sí, dice Y de repente ¿Qué pasó? No, dice De repente Lo que te salvó Es que dijiste Momento No me toquen Que soy un hombre casado El negro 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 Ay, en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes Tres grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazor Ay, 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 ay Siempre pela su mazor Ay, ay, ay Siempre pela su mazor Ay, ay, ay